bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este entrevista vídeo de tini y vamos a ver qué tal está siento como muchos sentimientos encontrados pero en algún punto es un poco un cierre de etapa bonito porque me pasaron muchas cosas a nivel personal hola muchachos estoy con una gran estrella para mí la voz más dulce del pop en la música podcast la siempre talentosa bien bien bienvenida como le ha pasado aquí en miami hasta ahora bien tuvimos los premios hace poquito y siempre puedo repito lo mismo pero a mí lo que más me gusta de la semana premios y los premios en sí es cruzarte con colegas con amigos compartir al fin y al cabo lo que todos vamos a hacer que estamos todos como en un mismo lugar y compartiendo la música gente tan talentosa gente que admiro mucho para mí un gran honor haber cantado en el escenario que bueno han pasado en la historia de los premios tantos artistas que literalmente es como un honor muy grande poder estar y también poder cruzarme con tantos colegas así que la presentación te comenté está súper hermosa me encantó el cuento de la cámara gracias había ahí algo un cuento para para contar para contar si dentro de él nada desde los minutos te parece ese chale es bonito de poder sorprender con tan poco tiempo es que si aparte también en algún punto el tour ya lleva casi dos años cupido ya la vienen escuchando entonces es como bueno como le damos una vuelta de rosca a esta situación y como cupido sucedió medio como en pandemia digamos todavía en ese proceso ya casi saliendo pues yo había podido viajar y todo pero pero bueno seguíamos con ese como en ese proceso de que algunas cosas estaban abiertas pero otras cosas no tanto y lo que me identificó mucho en entonces el proceso era como se demostró un poquito era medio la pijamada entre amigas y esa situación de que si una estaba como con el corazón partido íbamos todas a la casa y era como levantarnos y si quisimos como generar esa situación de entre amigos y bueno el momento musical de a través de la coreografía como mostrar ese momento de liberación y de pararse de la cama y como todo tiene un mensajito detrás de lo bonito que quizás se puede llegar a ver y esa misma cama partía al medio que en realidad estábamos unidos pero ya no eso estaba totalmente roto en algún punto no y como en tres minutos poder contarlo de alguna manera fue un desafío pues todo bueno también admiro mucho cómo usan los colores obviamente para enviar un mensaje muchos artistas lo han hecho hay muchos relevantes hoy en día que usan colores porque el pink cuál es cuál es la historia vijan en el rosado literalmente esto es muy loco porque vi los fans porque a veces es lo que decís como que hay muchos artistas que piensan en en literalmente como bueno este álbum lo veo de tal color identificado con porque habla de esto y esto y esto acá fueron los fans solos y entonces en cualquier parte del mundo en donde hacíamos el show toda la gente vestida de rosa pero fue muy loco lo que sucedió entonces cupido básicamente el color y todo fue como medio la representación de lo que la gente quizás sintió del álbum y fue como acompañarnos mutuamente con ese feeling y también en la presentación obviamente representar lo que ellos porque era un esfuerzo se armaban el look claro se lo mandaban a hacer se lo hacían o ellos mismos o veían que o sea como era es hay un esfuerzo como recontra gigante yo me bajaba en una canción en particular me bajaba a cantar y cada persona tenía un look recontra armado con un esfuerzo que vos decís wow que locura así que nada básicamente cupido el color que representa este álbum fue el rosa y la gente como que en ese primer hipódromo en ese primer tour se pusieron como los fans de acuerdo y dijeron vamos así y yo justo tenía el último cambio había elegido el rosa wow es que no nada pasa por casualidad yo creo yo he quedado el último cambio cierro el tour siempre con el rosa y en ese momento es cuando prendes y ves el si no no y sacan a veces las fotos y parece como de mentira porque está todo el estadio rosa la gente dirá no se preparó esto para que quede tan bonito no está todo el estadio rosa o lugar donde estemos no importa rosa no un tremendo este exitazo de tour después que estuve revisando todas las cosas que he hecho no sé se me contagia un orgullo sabes como que como a músico también digo wow o sea lograr eso está bonito como te sientes después de terminar este extenso tour tan exitoso siento como muchos sentimientos encontrados pero en algún punto es un poco un cierre de etapa bonito porque me pasaron muchas cosas a nivel personal que se vio recontra hermoso bueno lo que fueron los shows y los lanzamientos y lo que fue el álbum y todo pero pero a nivel personal fui pasando por muchos procesos desde esa primera canción miénteme hasta el día de hoy y creo que lo más lindo en este en este último proceso y lo que me fue pasando este último año fue el poder compartir con la gente un poco lo que estaba bien de lo que me estaba pasando entonces cuando cerras una etapa desde un lugar recontra real se hace como mucho más uno lo valora muchísimo más y fue tan liberador para mi poder haber comunicado sí, haber expresado lo que sentías también no me recibiste como mensaje de la gente identificándose con esas cosas y diciendo wow me ayudó a salir de esto total, total el hecho de que haya tanta gente que diga ya desde ya es muy loco lo que genera la música y las canciones de que yo me acuerdo de muchas canciones que me han marcado mi vida y que me acompañaron en procesos personales yo me acuerdo de tal álbum de Morat que me ayudó en tal momento de mi, literal o Rake o canciones de Shakira como y de repente generar con algunas canciones y que la gente diga esta canción a mí yo estaba en tal momento y la verdad que me sacó una sonrisa o la verdad es que no me sentí solo, la verdad que sentí que era la única persona que estaba sintiendo esto y había otra persona y esta canción me hizo no sentirme tan sola o tan solo como ya eso es increíble y el haber también podido comunicar a nivel personal algo mucho más interno y que haya mucha gente, no importa la edad porque para la salud mental y para un problema a nivel personal te puede pasar siendo la persona más exitosa del mundo, teniendo la cantidad de plata que sea lo que sea la mente es capaz de en el lugar en donde estés generarte pasar un muy mal momento y también la importancia de a veces hablar a tiempo, la importancia de... y la honestidad de poder comunicar a tiempo, de poder decir las cosas y de poder decir, che me está pasando esto y no quiere decir que esté mal sentirlo o estar pasando por este momento y poder contar con amigos y de repente todo fue un momento bastante duro lo que fue el principio de año para mí pero también me enseñó a eso de poder realmente liberarme y sincerarme también con la gente que me estaba viendo venir a escuchar y a ver y entonces es como que cerrar una etapa recontralinda en ese sentido como pasé por muchas cosas y también la gente acompañó mucho con mucho amor y bueno nada, me da nostalgia pero también me pone feliz porque todo lo que estoy planeando a nivel musical y proyecto y todo lo que se viene en un futuro también con todo lo que me sucedió y todo lo que pasé y lo que sea hace que hoy mi cabeza y todo lo que viví a nivel artístico quiera seguir logrando cosas distintas y nuevas y eso también me genera como desafíos en mi cabeza y objetivos y eso está bueno siempre tener objetivos de mensaje para mí es lo más bonito y a mí no mucho eso que dices de la edad, de que todas las edades escuchan yo siempre ando buscando ese tipo de música, mi hijo es músico, mi hija también tiene una vena artística y siempre estamos buscando música que podemos compartir y escuchar juntos y yo creo que la música tuya es perfecta para eso porque apreciamos mucho, mi hijo toca el piano entonces aprecio mucho los cortos que estaba hablando antes de cómo escribiste el álbum, cómo pensaste en los tracks y vamos a hablar del álbum ok, a ti vamos a dejar esa partecita, bueno, ahí contando un poquito de lo que ha sido digamos estos últimos tiempos ahí contigo y todo ya tenía rato que no la escuchábamos en la entrevista porque es como súper activa con medios y así y ya teníamos ratito que no teníamos nada pero vamos a reactivar ahí, también se vienen cositas, ella misma lo dice ya, este, y todo así que esperemos eso, que de hecho también trae nuevo look actualmente de rubia no sé si, no sé, tal vez no significa nada musicalmente, o sea, simplemente quiso y ya está o sea, cambia de look, o no, pero, pero veremos ya nos enteraremos, bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más, nos vemos que esta noche te suelta